hola buenas noches estoy grabando un vídeo nocturnamente no sé si la iluminación será adecuada no sé si a youtube le gustará esta iluminación o querrá corregirme la pero he decidido grabar un vídeo nocturno porque creo que la noche oscura del alma de san juan de la cruz es lo que más le cuadraría al espíritu de los españoles en general y al mío en particular hoy porque hoy he visto mi nómina hoy he visto mi nómina de julio terminando el mes de julio mañana bueno ya hoy es 1 de agosto las 0 horas 25 minutos del 1 de agosto de 2012 y ayer hace hora y media en realidad he visto mi nómina de julio y me han quitado un dineral porque soy interino de la junta de andalucía soy profesor de violonchelo en el conservatorio interino de la junta de andalucía me han quitado una pasta pero una pasta grande de aquí a navidad y lo que queda la paga extra de navidad por lo visto nos la prorratean y nos la quitan desde ahora porque otros funcionarios se la quitan en navidad pero a mí me la han quitado en en agosto o sea que estamos anticelebrando la antinavidad en agosto bueno no sólo por eso sino porque la delegación de educación de andalucía no mira por sus ciudadanos ni por la paz espiritual de estos sino que sin piedad de ningún género sin escrúpulos de ninguna clase y sin miramientos de ningún tipo decide separar a las parejas mi pareja y yo la que está grabando ahora mismo el vídeo maría hola esa mano es de maría pórpora por pita también conocida nos separamos físicamente ella se va a jerez y yo me voy a coria del río sevilla estamos lo suficientemente alejados como para coger un piso en cada ciudad nuestra vida vuelve a ser lo que era antes de que fuéramos a vivir juntos y como nosotros hay mucha gente en andalucía tenemos amigos que tienen hasta hijos y se tienen que separar se separan se van a vivir uno por aquí otro por allá da igual no tengo un conocido no es muy amigo pero lo conozco bastante que tiene una hija de 10 meses y bueno pues se separan él se va a algeciras y él se queda aquí en la provincia de sevilla algeciras es cádiz estamos bastante lejos de sevilla y así nos separan a unos de los otros sinceramente esto es lo que nos esperaba cuando decidimos ser docente cuando decidimos dar clases de música esto es lo que nos esperaba que nos separaran de la persona con la que queremos estar que nos bajaran la nómina hasta extremos insospechados cuando decidimos ser músicos esto era lo que nos esperaba quien es el responsable de esto quienes son los responsables de esto de nuestra infinita capacidad de bajar nuestra capacidad de adquisición es asombroso nos quitan un dineral mensualmente se nota mucho ya hace año y medio que nos lo quitan pero ahora el tirón en este verano es terrible y lo que nos queda pero claro si uno viera que se está tomando una determinación y se está metiendo mano a la cantidad de sinvergüenzas de la empresa pública consejeros, asesores, directores generales cargos, asociados pero no no pasa nada hoy acabo de ver una noticia que el director de Canal Sur Canal Sur es una cadena para aquellos que no seáis españoles y no sepáis lo que es para vuestra fortuna Canal Sur es una cadena regional de Andalucía una cadena de televisión en mi opinión cutre como pocas con un público mínimo que fomenta el flamenqueo el marujeo y lo cutre es penoso hay una serie que se llama Arrayán que lleva años ¿quién ve a Arrayán? ¿quién ve a Arrayán? no lo ve nadie no lo ve nadie unos concursos penosos y gente llevándose los millones de euros a mansalva bueno pues el director de esta bazofia infumable que se llama Canal Sur gana 136.000 euros al año 136.000 euros al año y tiene coche oficial bueno pues la Junta después de haber hecho los recortes la Junta de Andalucía después de haber hecho los recortes que decía que iba a hacer le mantiene el coche oficial y no le baja el sueldo hasta el 1 de enero que se lo bajan a solo 71.000 euros pero bueno pero bueno este tío este ¡incanto! así lo digo claramente que no tiene ni puñetera idea de lo que es el público la cultura la necesidad de conocimiento este mindunde paniaguado por la Junta que gana un dineral que gana el doble que el presidente de la Junta de Andalucía este tío le van a bajar el sueldo el 1 de enero para él no existe la crisis está metido en una burbuja una especie de nirvana económico en el que furrula por los aires ¿pero esto qué es? ¿con coche oficial? ¿pero a dónde va ese tío? ¿en coche o en metro? si ese tío no tiene a dónde ir ¿en coche oficial? pero es impresentable que a mí me bajen el sueldo una bestialidad después de año y medio bajándome tres veces con esta cuatro el sueldo y este maravilloso gestor porque no hay no hay que no tener vergüenza para ser director general de una inmundicia como el Canal Sur ¿que este tío viva de puta madre y que yo me tenga que separar de mi pareja por culpa de un montón de sinvergüenza que se han llevado el dinero? ¿pero esto qué es? ¿qué es esto? o sea la toma de la bastilla va a ser un patio de alumnos de primaria comparado con la que se va a liar aquí y no lo digo por mí que yo no soy capaz de ir a meterle fuego al ayuntamiento a la Junta de Andalucía pero no por otra cosa sino porque a mí me dan una cosa así muy mala a las masas la gente como en la Semana Santa yo no voy porque me agobian demasiada gente o sea yo iría a tomar la bastilla pero si va la gente separada pero así todo el mundo pegado junto como en Semana Santa o en la Feria de Sevilla que ya no se puede andar porque tienes un japonés aquí y otro aquí no o sea yo iría a tomar la bastilla pero aire aire por medio porque si no no pero hasta yo que soy un poco que no me gustan las masas yo a lo mejor iría a meterle fuego a algo porque es que ya estoy un poco hasta las narices y además veo que está pasando el verano y aquí no pasa nada aquí no pasa nada aquí tenemos cuatrocientos y mil cuatrocientos y pico mil políticos la mayoría de ellas de las diecisiete comunidades autónomas que son diecisiete farsas como diecisiete catedrales góticas flamígeras yo estoy muerto y si yo que aguanto lo que no hay y lo he escrito porque yo di clases cinco años en la ONCE organización nacional de ciegos de España cinco años en la ONCE que había que ver lo que había que aguantar allí y no por los ciegos que los ciegos no daban problema eran los directivos de la ONCE que hay que echarle a comida aparte yo que tuve esa paciencia y que tengo tanta paciencia para otras muchas cosas si yo estoy así no quiero ni imaginarme los que lleven meses parados y meses yo no sé lo que puede ocurrir aquí porque yo no estoy haciendo ningún llamamiento a cargarse instituciones físicamente o sea porque nosotros nos vamos a ir de aquí del centro de Sevilla donde vivíamos donde vivimos todavía porque nos tenemos que separar ella se va a Jerez y yo me voy a llamar Irena pero hasta dentro de unos días vivimos aquí en el centro vivimos al lado de la diputación la diputación de Sevilla eso que nadie sabe para qué sirve porque yo saco a pasear al perro por las mañanas y veo a toda la diputación fumando en el patio ¿para qué sirve la diputación? ¿para fumar? no sé para qué sirve ¿no? pero hay unos cochazos aparcados alrededor tienen aparcamiento propio pero son tantos que los coches los tienen que aparcar por mi calle son unos BMW unos Mercedes unos Volvos todos son de la diputación de Sevilla ¿para qué sirven? ¿de dónde se saque ese sueldo? ¿qué hacen? fuman eso es cierto y los bares de aquí alrededor están hasta aquí de gente de la diputación desayunando o tomando cerveza y yo tengo que pagar con mi sueldo y con mi vida personal esta debacle que se ha montado en España hace décadas yo que por lo visto vivía por encima de mis posibilidades y no lo sabía ojalá lo hubiera sabido porque me hubiera bebido todo el vino de las bodegas de Jerez me hubiera comido todos los langostinos de San Lucas como hacen ellos porque puesto a no saber que uno vive por encima de sus posibilidades Anchas Castilla pero esto me parece impresentable estamos hasta las narices hasta más allá de las narices y puede que en cualquier momento pueda ocurrir algo ahora es verano la gente todavía se cree que está de vacaciones cuando vuelva la gente en septiembre y el número de parados en España haya pasado de los 6 millones y medio estamos en 5 millones 700 mil el 24% de media el 35% en Andalucía cuando venga septiembre no va a hacer falta que nos quiten la paga extra de navidad sino que no vamos a llegar a navidad con el mismo concepto que tenemos ahora digamos que esto es una película de Tim Burton pesadilla antes de navidad pero me temo que vamos a despertarnos antes de que den las campanadas adiós